Encontramos aquí en la plaza del mercado de Ropiedra, donde hoy estamos reuniendo a los pequeños y medianos comerciantes para hablarles sobre varios proyectos que estamos trabajando en la Cámara de Representantes, en la RSC449 y RSC450. Lo que estamos buscando es hacer una zona libre de Ibu y Ropiedra, para que nuestra gente que viene a comprar aquí no tenga que pagar Ibu, para abrir los comercios, para que más personas vengan y más gente pueda venir a comprar para levantar a Ropiedra, que es lo más importante, y el RSC449, que lo que busca es que le demos incentivo a jóvenes menores de 35 años, para que puedan abrir su negocio aquí en Ropiedra, y eso es lo que estamos trabajando. Muchas gracias. Bendiciones. Gracias.